Buenas tardes a todos. Iniciamos esta cuarta mesa de esta conferencia internacional con la sesión dedicada a arqueología y políticas de la memoria. Para esta segunda mesa contamos por un lado con Caral Sule, que es historiadora, contemporanista, que ha estudiado, investigado el Valle de los Caídos y también, por otro lado, con Jordi Palau Luberdós, que es director del Memorial Democrático de Cataluña. Por tanto, tenemos dos magníficos ejemplos en nuestro país de qué hacer con las políticas de la memoria. Presentaré primero a Caral Sule, que, como os he dicho, es profesora de Historia Contemporánea en la Universitat de Barcelona y que es especialista en memoria de la guerra civil española y de la dictadura franquista. Ella realizó su tesis doctoral sobre el estudio de las fosas comunes de la guerra civil y es especialmente conocida, sobre todo a nivel popular, que en este caso creo que es especialmente interesante, por un artículo publicado en Sapiens sobre la exhumación y el traslado de cuerpos que se realizó durante el franquismo al Valle de los Caídos. A través de este trabajo, muchos familiares descubrieron que tenían a sus propios muertos enterrados en el valle junto al dictador, junto a su verdugo y generó procesos judiciales con muchas consecuencias en nuestro país sobre qué hacer con esos restos y qué hacer con el valle de los caídos. Doy la palabra a Caral Sule. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo de Sapiens está muy bien, pero había una gran investigación detrás. Era un libro, un tocho, que es una investigación y Sapiens la verdad es que es muy agradecido porque hace que la historia llegue a la gente, porque si no a veces la academia queda un poco demasiado, para mi gusto, encerrada en sí misma. Entonces, tiene cosas positivas y cosas que no lo son tanto, pero en todo caso yo lo considero más positivo que no negativo. Bueno, muchas gracias por la invitación, en primer lugar, y a ustedes por estar aquí un viernes a las cuatro de la tarde, que no es fácil en nuestra cultura, donde los viernes por la tarde se acostumbra a no trabajar. Pero hoy estamos aquí e intentaré ser concreta y concisa respecto a esta cuestión. Yo he titulado la conferencia como valle de los caídos o la perpetuación de la memoria franquista porque creo que no hay otra forma de titular lo que es y lo que representa el valle de los caídos. Y que, además, es una afirmación que, por otra parte, hizo la Comisión de Expertos para el futuro del valle de los caídos, que se constituyó ahora hace un año, más o menos, un poco más, el 27 de mayo del 2011, y que acabó su examen y su análisis con las recomendaciones respecto al valle en noviembre del mismo año, del 2011. Y dentro de su análisis afirma en un momento dado que el valle de los caídos nace como memoria de parte. Es decir, que su nacimiento ya es una afirmación muy exacta, o esta afirmación, perdonen, es muy exacta respecto la finalidad con la que nace el valle de los caídos, que en este caso es para el reconocimiento y la gloria de los vencedores. Absolutamente. Aunque después esto se haya querido matizar, incluso por el propio régimen, incluso por la comunidad religiosa que está preservando y que mantiene el valle de los caídos, incluso por partidos políticos e incluso por periodismo. No tanto la historiografía, porque la historiografía no ha entrado aún a estudiar en profundidad el valle de los caídos, pero sí que este matiz se ha querido resaltar y veremos cómo no es así. El valle se empieza a construir en el año 1940 en una España donde Javier Rodrigo, historiador que está ahora en la Autónoma, ha explicado que se asenta dentro de una pedagogía de la sangre. Es decir, en una España donde impera el terror y donde impera el hambre. En 1940 el régimen aplica la justicia militar, aplica la ley de responsabilidades políticas, aplica la represión a la masonería y al comunismo y esto hace que estemos hablando de una situación en la que hay paz y existe la paz, pero es una paz a la que se ha llegado de forma impuesta. No es una paz consensuada en este caso, sino que es absolutamente impuesta. Con lo cual el valle, en su decreto fundacional, 1 de abril de 1940, celebrándose el año del final de la victoria, celebrándose un año que se había terminado la guerra civil, se decreta esta construcción del Valle de los Caídos. En una España, como les digo, donde impera y donde está imperando el terror y donde la situación de supervivencia de la población es paupérrima y tengan en cuenta que aquí hay mucha gente en prisión, mucha gente en exilio, mucha gente muerta. Es decir, es una situación difícil, como se pueden suponer. Pues se publica este decreto en el cual, entre muchas otras cosas, está colgado en internet, es público, ustedes pueden verlo. Se habla de que hasta el momento, lo que se ha ido haciendo desde que se terminó la guerra hasta ese momento, han sido sencillos monumentos en villas y ciudades que considera que son insuficientes para recordar a los muertos de lo que ha sido el ejército y la España nacional. Es necesario que las piedras, dicen, tengan la grandeza de los monumentos antiguos. Y se dice en este decreto que se construirá un templo grandioso. Es muy corta la frase, pero creo que vale la pena que les lea la frase que, de hecho, define lo que es el valle, lo que pretende ser y lo que continuará siendo. Dice, un lugar perenne de peregrinación en que lo grandioso de la naturaleza ponga un digno marco al campo en que reposen los héroes y mártires de la cruzada. Es decir, perenne, un lugar perenne donde será eterno lo que nazca, será eterno absolutamente y no va a morir. Un lugar de peregrinación, con lo cual se construyó un templo de peregrinación, por lo tanto se está sacralizando un sitio, ya de salida, se quiere sacralizar un sitio. Y luego habla de héroes y mártires de esta cruzada, por lo cual va a ser un lugar de reposo para héroes y mártires. Es decir, aquellos que han dado la vida para la España nacional, como ellos mismos se bautizaron, y para aquellos que la han dado tanto en el frente como en la retaguardia franquista. Es un perfil ideológico, por tanto político, religioso, que está claramente codificado desde el principio. El valle nace con una misión, nace con una idea y en este sentido puede ser, y está por estudiar y está por investigar, que se inspire o que quiera inspirarse en monumentos que han nacido de la Primera Guerra Mundial. Es decir, la Guerra Civil Española está entre las dos guerras. La Primera Guerra Mundial hace que haya una gran pérdida de vidas humanas, sobre todo en este caso de soldados, y que hayan aparecido o están apareciendo en esos años monumentos en Verdún, de enaltimiento a los soldados que han perdido la vida. Monumentos de paz, en este sentido sí que se tendría que estudiar y matizar, pero no hay una voluntad ideológica como sí que será el valle. Pero como les decía, monumentos en Verdún, cementerios italianos, muchos cementerios italianos, que en este sentido, George Moss, historiador de la cultura, lo ha explicado muy bien, que lo que se pretende es hacer un culto al soldado caído. Y con el culto, estoy hablando de la Primera Guerra Mundial, se puede trasladar, pienso yo, a lo que pretende el Valle de los Caídos, con su construcción. Con el culto a este soldado caído, obviamente hay la intencionalidad y hay la voluntad de crear mitos, de hacer que aparezca un sentimiento de pertinencia, y aquí, con el valle, no se pretende que se haga un sentimiento de pertinencia, como después también serán los lugares franceses, estudiados por Pierre Nora, sino que se pretende, creo yo, que haya una identidad ideológica, no nacional, como sí que estos monumentos alrededor de la Primera Guerra Mundial tenían la pretensión de hacer. En todo caso, el valle es pensado, construido, ideado por parte de los que han vencido la guerra para este reposo de héroes y mártires que convierten al valle, ya desde su nacimiento, aunque hayan de pasar unos años hasta que físicamente exista y sea de esta manera, en un gran cementerio. Un cementerio que, ya les digo, creo que está destinado a crear una identidad ideológica, no una identidad nacional en ese sentido de paz, todos somos españoles, sino una identidad ideológica en el sentido de somos españoles buenos, somos españoles que hemos ganado la guerra, somos los correctos y somos los que tenemos que demostrar que hemos vencido. Se quiere demostrar hasta tal punto la derrota de los que se ha vencido, y a través de esta pedagogía de la sangre que les comentaba, que el terror que impera y el miedo que impera sobre los vencidos a partir de la represión también se aplica a los cadáveres y a los muertos. Con lo cual, habrá unos muertos vencedores y unos muertos también vencidos. Unos muertos vencedores donde sus restos, a partir del año mismo, 39, 40, 41, serán preservados, serán dignificados, serán honorados, serán recordados, se erigirán toda una serie de monumentos, aunque pequeños, locales, en muchas poblaciones, pero que serán siempre puestos delante y mostrando su existencia y el honor que merecen. Mientras que habrá toda la otra parte de muertos en este sentido, que son los muertos vencidos, los muertos que pertenecen al bando perdedor, a los cuales se les oblida, se les denigra, se les deshonra, al final se les roba la dignidad, esta dignidad que se les secuestra o incluso se les llega a robar. Es decir, han sido expulsados de la comunidad de los vivos, pero también lo son en aquellos momentos expulsados de la comunidad de los muertos, porque no son tratados ni como atales, es decir, absolutamente vilipendiados. Hasta tal punto el régimen quiere preservar a sus propios muertos que incluso, como que el valle se alarga en el tiempo, porque el valle tendría que haber sido construido en un año y se construye en 19, el régimen va a tener que legislar y que ir sacando decretos alrededor de que estas tumbas que han nacido de los que vencieron la guerra, pero perdieron la vida y que se han mantenido en el campo o en cementerios, sean preservados, porque si no, pues por la ley de sanidad mortuoria, por ejemplo, o diversas leyes, son tumbas que hubiesen podido desaparecer. Es decir, el régimen irá legislando continuamente para que estas tumbas se preserven, para que cuando se llega al año 58 puedan ser trasladados todos estos restos de los muertos vencedores hacia el Valle de los Caídos. Entre tanto, como les comentaba, son 19 años de obras, 19 años, en una España que pretendía vivir autárquicamente, con lo cual, y todos sabemos cuál fue y cuál era la situación económica, hubo dos arquitectos, Pedro Muguruza, que murió, y luego Diego Méndez, se decoró con las esculturas de Juan de Ábalos, ahora deshaciéndose, no sé si han seguido las últimas noticias al respecto, que estas esculturas están muy mal químicamente, el interior está muy mal hecho y está haciendo que se deshagan por dentro, y es muy difícil, un tema que trataré más adelante, pero es muy difícil su preservación. Se usaron prisioneros políticos, algunos murieron, no tantos como se ha dicho, pero algunos murieron, está por estudiar exactamente la cifra, y no la cifra solamente de los que murieron allí, sino de los que murieron posteriormente por haber hecho toda una serie de trabajos malos para la salud. Se beneficiaron indudablemente, pero también está por estudiar, muchas empresas constructoras, seguro, muchas empresas constructoras, pero, como les decía, está por estudiar, y tuvo un alto coste económico. Se está hablando, o se habla, de un millón de pesetas, más o menos es la cifra a la que parece que sí que se ha llegado a un consenso a partir de las investigaciones de Daniel Sueiro, que fue el primero en 1983 de publicar el único libro que había hasta que llegamos al siglo XXI sobre el Valle de los Caídos, los secretos de la criptafranquista, y luego el periodista Fernando Olmeda, que en 2009 publicó otro libro, periodista, estamos hablando de periodista, más documentado, de hecho tuvo acceso a una documentación que, como saben ustedes, tienen que dar un permiso especial para poder acceder, que es la documentación del archivo Francisco Franco, con lo cual ellos dos coinciden en esta cifra de un millón de pesetas, por lo tanto, más o menos se debe mover por aquí. A nivel de investigación respecto al Valle, está Daniel Sueiro, este libro, Daniel Sueiro murió joven, también era periodista, que lo hizo básicamente a partir de entrevistas y de archivos de los arquitectos, y que, a pesar de no poder acceder a información oficial, a documentación, retrata muy bien lo que es el Valle, muy recomendable. Luego están los estudios que yo llevé a cabo, pero sobre todo hay trabajos periodísticos. El de Fernando Olmeda, como les comentaba, José María Calleja hizo también un trabajo muy periodístico, sin documentación, más de reflexión. Luego, otro periodista, Juan Blanco, hizo un trabajo, en este sentido, titulado, el 2009 también, El Valle de los Caídos, ni presos políticos, ni trabajos forzados, editado por Fuerza Nueva, con lo cual ya pueden ustedes ver que es una cuestión que conlleva ya de salida enfrentarse a ella o estudiarla, pues toda una serie de cuestiones políticas, es decir, historiográficas, pero también, al final, políticas. Francisco Ferrandiz, que fue miembro de la comisión de expertos que se creó, pues ha escrito algunos artículos en la aseguría, en política y sociedad, y luego hay algún otro artículo alrededor de lo que se ha hecho en televisión o en documental respecto al Valle de los Caídos que se ha hecho bastante. Se han hecho diversos documentales, algunos de ellos, perdón, por parte de extranjeros, y después, sobre todo, un par de documentales hechos por MediaPro, emitidos por Antena 3, no sé si les van a sonar, que uno se llamaba Franco, Operación Caídos, y el otro, El Valle de los Caídos, La Obsesión de Franco. Uno más riguroso, el otro más gore, es decir, lo que hay en el valle, lo que deja de haber, bueno, cuestiones así un poco extrañas. Cabe decir que yo, para documentarme, para ver qué había salido últimamente respecto al Valle de los Caídos, encontré un artículo, ahora en el 2012, publicado en la Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, que se titula El Valle de los Caídos y su régimen jurídico propuestas para una situación estable. Con lo cual parece que estamos entrando en un revisionismo monumental, es decir, los monumentos además pueden también sufrir este revisionismo. Bien, en todo caso, es para constatar que historiográficamente hay muy poca cosa hecha, que ha sido un tema al que se han acercado mucho los periodistas, muchísimo, y que se da una cuestión paradójica, porque creo que es una cuestión de la que tenemos poca información contrastada de investigación científica, y, en cambio, tenemos una cantidad de información generada por el propio Valle desde el año 2000-2003 impresionante. Noticias, informes, debates políticos, debates públicos, bueno, esto en las tertulias de la tele y de la radio es un tema estrella, documentación de la misma comisión de expertos, o la misma ley, o la mal llamada ley de la memoria histórica de la que hablábamos ayer, en su artículo 16, pues también hace referencia breve al Valle de los Caídos. En todo caso, es una información que aparece a partir del siglo XXI y que, obviamente, no se puede desligar del hecho de que en su interior almacena, porque no hay otra palabra, almacena, alberga, si queremos decirlo así, decenas de miles de restos óseos. Unos restos que se sabía que estaban allí, era conocido, cuando se hicieron los traslados era público, hay artículos de premsa en periódicos nacionales o estatales que hablan de que en los años 70 habían habido estos traslados de esqueletos, en los años 70 se trasladan esqueletos desde Cataluña, desde Horta de San Joan y desde Batea, si no recuerdo mal, creo que es el 73, ahora Monche Armengob y Ricard Vélez, ayer también hablaban de ellos, Armengol Gassiot, están haciendo un reportaje sobre el Valle de los Caídos y justamente esta semana estaban en Alaterra Alta, que es la comarca de estas poblaciones, preguntando a la gente y están sacando una cantidad de información de gente que ayudó a coger los restos, se pueden imaginar cómo, pico y pala, caja y venga hacia el Valle de los Caídos, con lo cual, en los años 70 hubo todos estos traslados, en el año 80 hay una exhumación del Valle de los Caídos, es decir, se sacan cajas del Valle de los Caídos y se trasladan 137 esqueletos, en este caso, hacia Navarra, que unas familias lo habían solicitado, por lo tanto hay una exhumación del Valle de los Caídos, imagínense lo esperpéntico que resulta la situación de unos restos, en este caso Navarra, que han sido asesinados y que han sido desenterrados en una fosa común de la retaguardia de franquista, que son exhumados y trasladados al Valle de los Caídos por parte de los que ideológicamente son contrarios a los que los mataron, que están en el Valle de los Caídos unos cuantos años y finalmente vuelven a ser exhumados del Valle de los Caídos y voltos, después de una lucha muy férrea por parte de estas familias navarresas, a esta vez a Navarra, con la duda de si son sus familiares o no, porque por pocas reportajes o fotografías que hayan visto ustedes de lo que está en el Valle, es imposible, y así también se ha corroborado por fueroenses diversos, el hecho de llegar a poder identificar a alguien de los restos que ahora están en el Valle de los Caídos. Una situación esperpéntica que nos hace ver que en España llevamos más de medio siglo exhumando fosas, porque, ayer el Mengol también lo comentó, se exhumaron fosas durante la causa general o alrededor de lo que es la causa general, pero ya se habían exhumado fosas anteriormente, porque aquí la Generalitat Republicana, de acuerdo con el Gobierno de la República, durante la misma Guerra Civil se puso a investigar los crímenes de la propia retaguardia y se puso a exhumar fosas hasta sacar a dos mil y pico restos mediante un sumario judicial que se tituló cementerios clandestinos, se persiguió a los culpables y se intentó juzgar. Y luego, por cuestiones políticas y por cuestiones de cómo fue la guerra, no pudo ser, pero durante la guerra ya se exhuman y se persiguen estos crímenes. Unas exhumaciones que continúan con la posguerra y que están por trabajar, antes lo comentábamos aquí con un compañero, el hecho de que, bueno, cuando se exhuman los restos del año 40, 41, 42, que ahora hace que en tantos cementerios catalanes, por ejemplo, haya los monumentos de glorificación a estos muertos en la retaguardia franquista, ¿cómo se hizo? ¿qué se hizo? ¿dónde se hizo? ¿cuántos eran? Está absolutamente por estudiar a nivel historiográfico, yo creo que necesitaría también muchas pistas de muchas cosas del país. Luego, están las exhumaciones hacia el Valle de los Caídos, empiezan en el 58 y se alargarán hasta el año 83, de hecho, que es la última traslado que se hace a petición al Valle de los Caídos. Paralelamente, el año 76, después de la muerte de Franco, hay las exhumaciones que la gente realizó como pudo y que también nos contaban ayer hasta el año 81 y aquí el golpe de Estado seguro que tuvo su efecto catalizador en este sentido para frenar todas estas exhumaciones y que también está por trabajar cómo afectó este 81 en tantas, tantas y tantas cosas. Alfonso Aragonese, el primer día, también decía bueno, esto a partir del 82, estas leyes que habían ido haciéndose para situar a un mismo nivel a unos y otros, se pararon en seco. Bueno, pues es posible que tengamos que empezar a trabajar muy mucho, profundamente, en el 1981, las repercusiones. Pero hasta el año 2000 hay alguna actuación puntual de las que vamos sabiendo poco a poco más cosas, pero son muy puntuales y es el año 2000 cuando se hacen todas estas exhumaciones que se están llevando a cabo y que hemos visto estos dos días. Con lo cual, ¿qué quiere decir con esto? Que el Valle de los Caídos no es ni mucho menos oculto. Aparte de que se ve, y se ve mucho, en la autopista que va hacia Galicia, ya sea su paso, hacia el paso, perdón, del dictador, no se hizo de forma oculta las exhumaciones, los traslados de restos. La gente, a lo mejor, no sabía que era la mayor fosa común de España, pero podía intuir que había muchos restos y que podían haber muchos restos allí. No se tenía conciencia, quizás. Tampoco era desconocido que hubiese fosas comunes en España. Tampoco era desconocido, porque si estas exhumaciones que se llevaran a cabo en España entre el 78 y el 81 fueron muy publicitadas, no por periódicos, no por la televisión, pero sí por una revista que entonces todo el mundo decía que no leía y la leía todo el mundo, que era Interview. Y ahí estaban las fotos y los reportajes respecto a estas exhumaciones que se estaban llevando a cabo. Con lo cual, aquí también sería, yo creo que debemos, los científicos sociales han de analizar qué pasa, dónde está el... porque todo se hizo públicamente. Bueno, se hace hasta tal punto públicamente que en 1958 empieza lo que Francisco Ferrandi, del antropólogo social del SESIC, ¿cómo se dice? Bautiza, perdón. Bautiza como recluta de cadáveres. Y es que realmente empieza una recluta de cadáveres por todo el Estado. Camilo Alonso Vega, ministro de Gobernación entonces y presidente del Consejo de Obras del Monumento Nacional de los Caídos, envía una carta a todos los gobiernos civiles pidiendo que, bueno, que a partir de las informaciones que puedan recoger de párrocos, de alcaldes, de la gente, de la Guardia Civil, informe al gobierno civil en cuestión de cuántas fosas hay en su territorio porque las quieren exhumar y trasladar al Valle de los Caídos. Y esto se publica en los boletines oficiales de la provincia, en los periódicos de mayor tiraje del Estado español, se cuelga en los ayuntamientos, en el tablón de anuncios de los ayuntamientos y empieza una cuestión burocrática de la que, por suerte, por ser tan burocrático porque el Estado franquista, y como ayer Luis Fondebrier comentaba, de que siempre hay documentos y dejan siempre pistas, pues el Estado franquista era muy burocrático, hemos podido o se ha podido conocer cómo fue y cómo se llevó a cabo todos estos traslados hacia el Valle de los Caídos. Unos traslados que se hacen mediante el ejército, que les recuerdo que perduran hasta el 83, y aquí tenemos las cifras, ¿no? Por ejemplo, en 1959 llegan al Valle de los Caídos 11.329 restos. Todo esto es público, lo pueden encontrar por Internet. En 1964, 2.904 restos. La cosa baja a los años 70, en 1970-87, en el 71-1222, y aquí tienen que haber estos de la Terra Alta que les comentaba, porque se trasladaron dos grandes fosas hacia allí. En 1975-3, estos ya son peticiones de personas que expresamente piden ser enterrado en el Valle de los Caídos. En 1977 hay un traslado y una inhumación en el Valle, y en 1981, entre el 77 y el 81, no hay nada, y en 1981, yo creo que también no se puede desligar del golpe de Estado, se trasladan a petición propia 304 restos. Con lo cual aquí el 81 da para mucho. Unos traslados que se hacen, a veces, con el conocimiento de la familia, porque lo pide. Mire, yo, pues como dice el decreto, quiero que mi padre, mi abuelo, mi hermano, pues se ha trasladado al Valle de los Caídos y repose en este monumento impresionante que se ha hecho. Otros que es el propio régimen que, sabiendo dónde tiene sus cementerios militares, y que no ha actuado como se ha actuado durante la Primera Guerra Mundial, sino que los ha preservado, lo que ahora decide es sacarlos a todos y llevarlos hacia el Valle de los Caídos. Y la otra forma, que es la que, pues ahora está más candente y que es hiriente para muchas familias, es que se aprovecha para muchas fosas donde había soldados republicanos, también fosas de civiles republicanos, son exhumadas, son los restos metidos en cajas y trasladados al Valle de los Caídos, sin que las familias lo sepan. Y aquí nos encontramos en que hay dos situaciones, pero que tienen cosas en común, ¿no? Por una parte, hay los restos de los vencedores, como les decía, mártires que los solicitan, o estos héroes, soldados que han muerto por la patria, que muchas veces las familias no lo saben, pero que son trasladados al Valle. Y los restos de los vencidos, que las familias nunca lo saben hasta que llega el siglo XXI, que también son trasladados al Valle. Tienen ambos, pero cuestiones en común. La más importante es el desprecio del régimen hacia todos, absolutamente hacia todos. Porque tal y como son las directivas, las instrucciones, para poner los restos en las cajas, de forma colectiva, cómo se exhuman y cómo se guardan y cómo se clasifican en las criptas del Valle de los Caídos, demuestra que, o creo que es una prueba suficiente, del hecho de que dignidad, lo que se dice dignidad y respeto hacia esos restos, no existía. No sé si han visto alguna de las fotografías que está colgada por Internet, o que hay en algún documental, donde se ven que los restos están metidos en cajas, tal y como llega el orden, pues allí metidos, y unas encima de las otras, como si fuese un traslado de cajas de libros, pues unos encima de otros. Yo recuerdo estar hablando con Francisco Echevarría, antropólogo forense, que ha trabajado mucho en Fosas Comunas al principio de este proceso, y decíamos, sin saber cómo estaban, decíamos, bueno, si nunca tenemos que exhumar en el Valle, pues se va, que dice columbario 15, fila 12, columbario 15, fila 12, y te imaginas lo que son el típico columbario de ninchos que podemos encontrar ahora en los cementerios civiles nuestros, ¿no? Ni mucho menos, cuando se empezó a saber cómo estaba el Valle de los Caídos, y se vieron las primeras fotografías de la agencia EFE, que hizo públicas, se ven que son estas cajas de maderas de pino lleno, llenas de restos, encajonadas, y tal y como van entrando, una encima de la otra, sin ningún tipo de separación entre ellas. Las fotografías y los estudios que se han hecho actualmente de cómo están estas cajas y estos restos, yo tuve la suerte de ver, por casualidades, unas fotografías que se habían hecho hace años con una cámara que se adentra en la pared, no sé cómo se llama, perdonad, no lo sé, y claro, era lo que ahora sabemos a partir de los informes forenses que se han hecho al respeto, que son montañas de huesos, porque las cajas se han deshecho, la humedad ha hecho que todo se vaya deshaciendo, y obviamente son estas montañas de huesos. En todo caso, el franquismo pretenía una codificación muy clara respecto al Valle de los Caídos, en su concepción, en su construcción, y luego al momento de trasladar todos estos restos y de la forma que se traslada. Y es que tenía que convertirse en lo que luego se ha dicho un lugar de memoria, y en lo que Pierre Nora especifica que es un lugar de memoria. Y creo que vale la pena subrayar una frase de Nora, cuando dice que los lugares, estos lugares de memoria, solo existen gracias a su capacidad de metamorfosis, de reciclaje sin fin de su significación, y gracias a la proliferación impredecible de sus ramificaciones. El Valle de los Caídos está siendo incapaz de transformarse y de convertirse en nada. Su discurso inicial continúa siendo absolutamente el mismo. No ha cambiado ni una brizna, ¿no? Y no es tan difícil, porque hoy nos hablaban respecto a Brasil, de lo que se había hecho en Sao Pablo, ¿no? La ESMA, ayer salió, la ESMA de Argentina, cómo se ha reconvertido en un lugar de memoria, pero con otro significado. Villa Grimaldi, el Chile, es que tendríamos ejemplos en todo el mundo. Los campos de concentración alemanes, las fosas adriatinas de Italia. Muchos lugares que han sido reconvertidos y que han sabido continuar siendo un lugar de memoria, pero esta vez sin su significado inicial. La pregunta es por qué esto no es posible respecto al Valle de los Caídos, a diferencia de todos estos ejemplos internacionales que comentaba. Bueno, pues aquí Francisco Ferrandiz, que creo que es la persona que ahora más se está aproximando a hacer una lectura del Valle de los Caídos, antropológica, sociológica, apoyándose en las investigaciones historiográficas que hay, y que les recomiendo absolutamente, habla de diversos anacronismos sociales al respecto, que yo creo muy encertados. Por una parte está el anacronismo indiferente, es decir, a la sociedad, hay una parte de la sociedad que realmente es un tema que no interesa. Y aquí podríamos hablar de lo que hablamos en la mañana, de cómo ha ido la educación, qué ha pasado en este país, bueno, pero el caso es que realmente hay una parte de la sociedad que no le interesa nada. Luego está el anacronismo incómodo, que hay toda una serie de, o un sector social, que no se identifica con el Valle de los Caídos, pero que tampoco le encuentra una forma de relectura, cómo vamos a transformar este Valle de los Caídos en algo que a nosotros no nos sentamos incómodos. También existe, es decir, hay mucha gente en este sentido que hablando pues lo ves. Luego está la cuestión hiriente, y es que hay muchas personas, sobre todo estas personas que ahora han descubierto que los restos de sus allegados están en el Valle de los Caídos, que encuentran una ofensa, malos vencidos, el monumento del Valle de los Caídos, y que lo encuentran y creen que es una apología al fascismo. Y aquí, pues soluciones hay muchas, pero la gente que está más herida, y esto yo lo he oído decir, y seguro que mucha gente de esta sala, que es de estallémoslo y ya está. Es decir, sería otro debate que hacer con el Valle de los Caídos. Y luego está el anacronismo nostálgico de la gente, que hay una parte de esta sociedad que realmente se sienten herederos y se encuentran a gusto con lo que simboliza el régimen, con esta intención que tuvo en un momento dado de querer crear una identidad ideológica y de convertirse en este lugar de memoria que es el que se está imponiendo. Porque realmente, y ya para terminar, hoy en día vemos claramente que el Valle de los Caídos ha pasado por muchas vicisitudes políticas, periodísticas, debates diversos, pero que de momento, y a pesar de esta comisión que se intentó y los trabajos que llevó a término y las propuestas que hizo, que ustedes las pueden ver a internet, y que básicamente es transformar el Valle en un lugar nuevo, manteniéndolo, pero cambiando su significación, y sobre todo sacar a Franco de allí, porque los restos de Francisco Franco están allí, y que fue una comisión que tuvo tres votos particulares que no estaban de acuerdo en sacar a Franco. Bueno, yo creo que al final lo que sí que ahora, hoy, se puede constatar es que, como titulaba la conferencia, el Valle de los Caídos es una perpetuación de momento de la memoria franquista. Muchas gracias. Gracias.